Bueno y ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias con el general Miguel Hidalgo quien ha sido ex ministro del interior y ha sido también director general de la policía Bienvenido general, muchas gracias por acompañarnos Buenos días, gracias por la invitación La primera pregunta general es, todo este tema de estas bandas venezolanas ¿Es un psicosocial que alguien está armando? ¿Es real? ¿Es falso? ¿Qué pasa? A ver, yo pienso que este movimiento migratorio de Venezuela hacia diferentes países del mundo especialmente en América Latina hay que darle una mirada con mucho detenimiento pero también con un análisis profundo ¿Correcto? Aproximadamente en nuestro país ya han ingresado cerca de 480 mil venezolanos a diciembre o a enero del próximo año podríamos llegar a un millón y esto realmente requiere verlo con una visión de política de Estado Usted recordará que somos un país que no tiene experiencia en recibir cantidades importantes de migrantes por el contrario, somos un país que siempre los ciudadanos peruanos han salido fuera entonces no tenemos mucha experiencia en este tema Ahora, criminalizar la presencia de los venezolanos porque un pequeño grupo de ellos participan en actos delictivos yo creo que no es lo correcto La delincuencia en el país es una tarea pendiente del Estado, del gobierno y no podemos achacarle a los venezolanos que lo tienen es la delincuencia que causan impacto, sí nos muestran los medios todo un programa de organizaciones criminales venezolanas cómo actúan, armas que tienen y eso causa impacto pero no necesariamente que la delincuencia en el Perú tenga un contenido de participación venezolana muy sustantivo, son pocos y hay que aplicarle la ley lo que sí no debe producirse es actos xenofóbicos por eso no puede haber todo un trabajo, una información en redes sociales subidas de violencia, de rechazo yo creo que eso no nos hace bien, no nos hace bien al país pero hay agitadores pues, cuando había esta migración no solo han venido personas que hayan sido opositores sino ya está viniendo parte de la población también o militantes del partido de gobierno los cuales siguen como operadores así es Paulina Facchin es una reconocida activista en contra de la dictadura venezolana y ahora han habido unas personas que han aparecido pidiendo su expulsión pero que también son conocidos los peruanos por lo menos los ubicamos los venezolanos no los ubicamos ahora hay toda una estrategia de parte del gobierno de Maduro para desacreditar a los venezolanos que están en otros países y a partir de esta ubicación geográfica luchar por el retorno de su sistema democrático recuperar su país pero lo que dice usted es correcto lo importante es que pienso que tenemos que darle una mirada como Estado desde un punto de vista mucho más amplio más integral tenemos que ir preocupándonos como Estado para ver el sistema migratorio de los venezolanos oiga, vivienda, infraestructura, salubridad puestos de trabajo, delincuencia lo que acarrea a veces posiblemente en prostitución en trata de personas pero para eso están los Estados los Estados tienen que prepararse para eso yo tuve acceso a una información sobre la migración de venezolanos en Colombia y en Colombia hay toda una estrategia para eso es más, los colombianos han enviado funcionarios colombianos a Naciones Unidas que tienen mucha experiencia en tema de refugiados para aprender y establecer una estrategia de cómo atender esto desde un Estado y eso pienso lo que tenemos que hacer nosotros Usted sabe, bueno, por lo que vemos no hay una estrategia pues del Estado migraciones tampoco lo está teniendo vienen acá, presento mi pasaje ya listo, entra y seguimos actuando bajo un sistema normal es como si en Venezuela no pasa nada vienen como turistas, no se quedan como turistas y hay un problema social porque no tienen, como usted dice, atención de salud no tienen trabajo, no tienen cosas y esto genera toda una crisis todos los edificios y además la mayoría de gente que viene es gente buena y que quiere trabajar y que quiere salir adelante y yo aprovechando lo que usted dice hay que ver, podemos verlo también la migración de venezolanos al país desde un punto de vista de cómo ellos pueden involucrarse en mejorar nuestra economía yo entiendo que hay cerca de 50 mil venezolanos que ya forman parte de la PEA de la población económicamente activa es decir, trabajan formalmente, pagan impuestos han hecho negocios, etc. como también hay una gran cantidad de informalidad cómo podemos ver nosotros el problema venezolano desde el punto de vista de la interculturalidad cómo podemos nosotros aprovechar de esta presencia para que el tema cultural se enriquezca en el Perú lo que no podemos, y vuelvo a decirlo con mucha precisión es no podemos criminalizar esto no podemos tener manifestaciones xenofóbicas contra los venezolanos que creo que eso nos haría muchísimo daño hay que darle un enfoque de Estado hay que ver una política pública van a ser un millón posiblemente para enero del próximo año para diciembre, enero del próximo año ingresan 3 mil venezolanos por la frontera con el Ecuador hay que ser un poco más rigurosos en el tema del control con antecedentes pero también hay que ser mucho más diligentes mucho más profesionales más ágiles, más operativos en el tema de Interpol y en el tema de migraciones para que estos ciudadanos que concurren a estas instancias de control migratorio encuentren a profesionales peruanos en estas oficinas que los atienden rápido que cursan rápido sus documentos por ejemplo este famoso permiso especial de permanencia que es muy importante o el permiso temporal de permanencia para que estos permisos los tengan de acuerdo a ley cumpliendo los requisitos y que les permita trabajar de una manera formal el cuello botella es Interpol así es que demora muchísimo tiempo Interpol e inmigraciones también entonces hay muchísimas usted va por ejemplo ahí a Holguín a la calle Holguín donde está Interpol y usted ve desde las 3 de la mañana que comienza la gente a amontonarse llega a las 6 de la tarde y de repente no fueron atendidos y yo desde acá hago un llamado al señor ministro del interior a Mauro Medina al director de la policía para que estas dependencias darle mayores recursos humanos darle mayores recursos tecnológicos ubicar los espacios apropiados para que puedan atender de una manera más humana a esta gente amontonarlos ahí estar en las calles eso genera no genera una buena imagen pasamos de la delincuencia de estas bandas organizadas ok pasamos a las bandas organizadas que son parte de este aparato del presidente Maduro debe tener infiltrados como estábamos hablando en Colombia y en Perú ha dicho pedimos ayuda a las autoridades peruanas porque los que perpetraron el atentado los que quisieron asesinarme están refugiados en el Perú estos ya son enviados políticos inclusive para las cuando se estaban dando la cumbre llegaron en un avión venezolanos sin ningún tipo de control justo nos agarraron pues en la inestabilidad política el mismo presidente no sabía qué hacer recién se estaba sentando cómo controlamos eso porque ese es otro tipo de seguridad y es una violación inclusive de nuestra soberanía así es la dificultad que se presenta es que usted tiene un gobierno como el del señor Maduro que desde su organización como Estado no permite que fiscalías de ambos países policías de ambos países poder judicial de ambos países en todo este convenio bilateral que hay de apoyo de cooperación policial fiscal judicial funcione estos convenios de cooperación por lo tanto los venezolanos que están viniendo con antecedentes y que muy bien podríamos ser alertados por el gobierno colombiano para poderlos intervenir o no permitir su ingreso entonces la comunicación bilateral para luchar contra la delincuencia tiene su principal dificultad allí ahora con lo que usted dice el atentado en Venezuela estuve leyendo este fin de semana que hay mucha información sobre el radio sobre este famoso atentado entre comillas a Maduro a través de un dron con explosivos y fíjese creo yo de que esto podría podría digo yo en un futuro calificarse como un auto atentado no hay bases sólidas para creer que lo sucedido en Venezuela con este dron tenga los visos de ser cierto y allí hay todo una maquinaria pues de propalar información para cubrir toda esta esta forma de gobernar de Maduro con un atentado que a simple vista te impresiona ¿no? porque oye con un dron me están mandando una carga explosiva para matarme yo creo que no es tan así entonces ahí hay un tema de que la policía peruana las autoridades peruanas tienen que hacer un esfuerzo doble para que este proceso migratorio que por solidaridad como país tenemos que atenderlos yo si mal no recuerdo en los en la época asiaga es en la época difícil que tuvo la democracia peruana en el gobierno militar los venezolanos tuvieron un comportamiento político a la altura con los políticos peruanos en esas épocas difícil y Venezuela los acogió Venezuela siempre siempre nos ha dado la mano siempre nos ha dado la mano por lo tanto tiene que haber una muestra de solidaridad en un problema migratorio frente a los problemas que tienen los venezolanos para cerrar yo le diría problema venezolano el estado tiene que darle un enfoque integral tiene que ir atendiendo una serie de aristas tiene que preparar la gente para esto no simplemente chequearlos y que ingrese ya le dije infraestructura salubridad el tema delincuencial el tema de la prostitución el tema del empleo muchos acusan a los venezolanos se le echan la culpa a los venezolanos que nos están quitando el trabajo y no es tanto así los empresarios que quieren reducir sus costos de operación toman una mano de obra más barata se le quiere echar la culpa de la delincuencia no es tan así la delincuencia es un problema que lo tenemos hace mucho tiempo como estado y no lo podemos solucionar por ahí he visto también que le quieren culpar a los venezolanos de que podrían influir en el proceso electoral la RENIEC se ha pronunciado que solamente un ciudadano peruano un ciudadano venezolano va a votar uno o sea todo este tipo de información son psicosociales que tienen su impacto pero que la población tiene que estar advertida y como estado debemos tener un comportamiento frente a la migración con una política pública que nos permita atender a los venezolanos en estos momentos de dificultad general a ver cambiemos de tema usted estaba a cargo de la policía de la Irandro cuando se da el tema de los petroaudios usted ve una situación similar el día de hoy a lo que pasó cuando usted estaba como director de antidrogas pero en principio yo aclaro no he visto petroaudios yo vi BTR BTR que era muy diferente petroaudios eran información que se divulgó en audios y que en aquel momento mucha de esa información constituían delitos e hizo una investigación una persona BTR era quienes la organización que estaba detrás que la ubicamos la descubrimos la investigamos la procesamos y se fueron presos eso quiere decir que esa investigación para BTR fue perfecta BTR era una organización criminal paralela a los sistemas que existían de interceptación legal así es ahora se habla que esta es interceptación legal eso es cierto o hay también hay como se controlan los equipos de interceptación telefónica en el país hablar de 60 mil audios y eso es mire yo quiero decirle a usted y a los que nos ven y nos escuchan el tema constelación es una criatura donde yo soy parte de esa paternidad soy parte de esa paternidad de constelación y constelación tuvo una finalidad que se constituye en una herramienta tecnológica para que con orden judicial luchemos contra en principio las organizaciones que traficaban drogas a nivel internacional y la cooperación internacional tuvo mucho que ver la DEA colaboró mucho con nosotros en ese sentido preparamos la gente para eso entonces este es un sistema que tiene sus candados tiene sus seguridades salir información de allí es bastante bastante difícil porque los operadores del sistema empezando por la fiscalía la fiscalía es la que administra constelación no la policía el fiscal recolector es la autoridad de constelación y a partir de él se realizan los trabajos ahora que esa información que solamente camina o se conoce fiscal recolector escuchas transcriptores y fiscal del caso que solicita al juez la intervención en esos tres elementos hay una responsabilidad de cadena de custodia de la prueba correcto y allí está el problema ¿y quién es el responsable? el fiscal de la nación bueno en este caso el fiscal recolector y el fiscal del caso que solicitó la información yo creo que allí se tiene que determinar cómo estos audios que si en verdad han servido para conocer que una estructura del estado tan importante como el sistema de justicia no está funcionando correctamente no hay discusión sobre eso pero también miles de peruanos están preocupados porque sus comunicaciones a través de hilos telefónicos o teléfonos celulares en cualquier momento pueden ser divulgados y ahí estaríamos atentando contra la privacidad de las comunicaciones que tienen todo el derecho los ciudadanos del país entonces ahí hay una cosa a favor y una cosa en contra porque estamos viendo de todo inclusive conversaciones que no tienen un trasfondo no hay legalidad pero ya nos lo ponen ahí y no entiendo el sentido de eso pero como ya la opinión pública ve el rostro con el otro y ya ni escucha oye mira vi que el señor este estaba hablando con el señor ya todos son unos impresentables ya todos son unos desgraciados ya todos deben ir a la calle y la forma como usted analiza el tema me permite hablar de dos tipos de realidades por un lado tiene usted la realidad mediática la que usted acaba de expresar que la simple persona que escucha a través de un medio un audio donde hay una conversación un poco subida de tono con características muy pero muy personales ya queda allí y esa gente que ve eso te enjuicia mentalmente te sube al paredón y te sanciona pero la verdad jurídica que es la que al final tiene que determinar quienes son culpables o no ni siquiera empieza las investigaciones por lo tanto hay que ser muy prudentes cuando uno habla de información a través de audios correcto al final se determinará si todos estos audios que se están propalando tienen contenido delictivo y si tienen contenido delictivo serán objetos de una investigación pero si tienen contenido moral ético es cuestión de personas pero por eso la prudencia es muy importante se escucha usted en un audio conversar de entradas para el fútbol luego usted la gente que lo escucha ya lo sentenció a usted pero no hay nada de malo allí entonces mucha prudencia hay que sancionar a los que a través de estos audios se escucha y que pueden haber participado en delitos pero hay que resarcirle el honor y la dignidad que tiene toda persona que habiendo participado en un audio en una conversación que no tiene contenido delictivo pues usted tiene que resarcirse su honor y su dignidad y el buen nombre que tiene toda la persona en estos casos para terminar ¿cuántos equipos de chuponeo hay? ¿sólo lo maneja Constelación o usted tiene conocimiento de que hay equipos de chuponeo del mercado negro? en el tema de las comunicaciones usted sabe que la tecnología está muy avanzada pero para efectos de el ejercicio de la función jurisdiccional para el efecto de sancionar delitos solamente oficialmente existe Constelación correcto y que es una infraestructura de tecnología que era de punta en su momento que lo hicimos el 2007 y que ahora ya está quedando obsoleto pero que solamente funciona con valor jurídico cuando un juez autoriza la interceptación de un teléfono y esa información que se recepciona tiene que ser debidamente analizada por el fiscal recolector y a partir de allí cuidar la cadena de custodia ¿las fuerzas armadas no tienen un sistema de interceptación telefónica? oiga usted en todo el mundo la tecnología tiene una serie de elementos para poder interceptar para poder rastrear frecuencias para poder seguir el IP de una computadora etcétera pero eso es ilegal y un Estado que se precia de ser democrático no debe optar por prácticas ilegales para eso está la ley y para eso está la tecnología permitida por la ley para perseguir el delito otros BTRs ahorita que son los que han estado manejando esto porque acá hay intereses políticos y económicos muy grandes yo pienso de que hoy por hoy hay una serie de grupos de profesionales especialistas en comunicaciones que podrían que podrían estar interfiriendo la comunicación de los peruanos y eso hay que investigarlo eso hay que investigarlo el Estado tiene la responsabilidad de transmitirle a los ciudadanos del país que sus comunicaciones son privadas porque así lo establece los preceptos constitucionales este tipo de información como lo digo que ha aparecido desde mi punto de vista tiene por un lado positivo porque se conoce como una estructura tan importante el Estado como el sistema de justicia no ha estado funcionando de una manera correcta pero por otro lado genera una tremenda preocupación en los ciudadanos que sus comunicaciones puedan estar siendo interceptadas y un ciudadano tiene el derecho a la privacidad de sus comunicaciones ok gracias general por acompañarnos el día de hoy quiero volverlo a invitar un par de semanas para hablar del Braem específicamente porque siguen pasando estas desgracias y siguen repitiéndose y siguen repitiéndose y siguen repitiéndose cuando tenemos todo para solucionar esto hay que ver si lo que falta es voluntad política para solucionar estos problemas pero los seguimos teniendo bueno vámonos a un corte y regresamos con Jaime Algado ex congresista y también defensor de los consumidores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!